Solo en ti, por siempre seré feliz Historia que presentí, mucho antes de vivir en mí Porque solo en ti, encuentro lo que ayer perdí Tú eras en mi existir, mi gran felicidad Si tú me amas, yo seré Esa esperanza que jamás se querrá morir En este amor sin fin, tú serás siempre mi alma Despertar, paraísos de misión y paz Sé que solo los podré encontrar en mis días junto a ti Si tú me amas, yo seré Esa esperanza que jamás se querrá morir En este amor sin fin, tú serás siempre mi alma Si tú me amas, yo seré Esa esperanza que jamás se querrá morir En este amor sin fin, tú serás siempre mi alma Música La misión es dedicada a mi hijito que tiene cuatro años y está por ahí Que por eso estoy cometiendo estas locuras hoy día Música Gracias.